Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Paramount Pictures, A Quiet Place Part 2. Esta película es de drama, horror, suspenso, acción. Es la secuela del hit del 2018, A Quiet Place, que estuvo excelente. Esta película está dirigida por John Krasinski, que regresa en la dirección. También es parte del elenco que también incluye a Emily Blunt, que es su esposa. Tenemos a Killian Murphy, tenemos a Noah Yupe y tenemos a Millicent Simmons, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue a la familia de la primera película, que nuevamente intenta sobrevivir en este mundo post apocalíptico, habitado por monstruos ciegos, pero con un agudo sentido del oído. Bueno y rápido el grano, ¿qué tal está? A Quiet Place Part 2. Esta película está buenísima. Como pueden ver, salir de la sala con una sonrisa en mi cara, bien satisfecho. Si te gustó la primera película, creo que te va a gustar esta y vas a salir bien contento como yo. De verdad que todo lo que yo quería me lo dio. Fue tremenda experiencia. Tuve la oportunidad de verla en el cine. Igual que la del 2018, es una película que la mejor manera de verla es en la pantalla grande, así que igual que la del 2018, así que definitivamente me gustó, salir bien contento. De las cosas que quiero resaltar en la reseña, primero la dirección de Krasinski, de John Krasinski, me impresionó un montón nuevamente, especialmente en esta película en el departamento de la acción, donde situaba la cámara, los ángulos, la edición de la película, para empezar la historia, porque esta película fue exitosa pero no había un plan de secuelas, así que ellos fueron back al drawing board, a la mesa, y la historia que contaron aquí pues se siente orgánica, se siente que sigue, que no se ve forzada, que no se ve que fue obligada a salir para hacer dinero, sino que se siente orgánica y cuadra muy bien con la primera película. Así que también eso me gustó mucho, pero la edición de la película y el sonido, el sonido nuevamente fenomenal, esta película vive por el sonido, por eso digo, en la pantalla grande de esta película se escuchó brutal, así que el sonido, la edición, la dirección de Krasinski, también me gustó que dentro de la historia expanden este mundo de A Quiet Place. Hay otros personajes, hay más personajes, vemos un poco más de los monstruos y definitivamente al regresar a mostrarnos un poquito del primer día, Day One, como vemos en el trailer, pues nos da un poquito más explicación, algunos hints de la mitología de los monstruos, y eso pues obviamente a mí me encanta, porque es más del aspecto de horror tirando a science fiction, así que satisfecho con eso también. Las actuaciones, Emily Blunt, buenísima, para mí resaltó en esta película el personaje y en la actuación de Cillian Murphy, que es buenísimo, Millicent Simmons, también fenomenal, que brilló en la primera película, aquí también brilla. Tengo que darle un shout out al que hace del hermano Noah Ju, que aquí pues sale un poquito más al frente, y de verdad que la historia de la familia y de los demás personajes, especialmente los hermanos, como vemos ellos dando la cara y saliendo al frente, no de las sombras de los padres, sino saliendo al frente para poder ayudar y proteger a la familia, pues me encantó eso de esta película. De verdad que salís bien contentos. Otras cosas que quiero mencionar que me encantaron, la banda sonora nuevamente de Marco Bertrami, que viene de la primera, excelente, añade mucho a la película, especialmente la película que que se apoya mucho del silencio, cuando suena esa banda sonora, pues es importante y es bien efectiva. También los visuales, especialmente los efectos visuales con los monstruos y la acción. Como dije, esta película yo creo que comparada a la primera hay mucha acción, mucha más acción. Lo diría, no completamente, pero en el aspecto de acción diría que la primera es como Alien y la segunda es como Aliens. Para los que saben esa comparación, pues la primera Alien, pues no se veía mucho el monstruo, y en esta segunda, pues se ve mucho más del monstruo en el aspecto de acción. Así que diría eso de A Quiet Place Part 2 y por supuesto eso a mí me encantó. Así que esas son algunas de las cositas que también resaltaron. Y por último, los temas, los temas que toca la familia, confiar en un extraño, en salir al frente y darle la cara para proteger a tu familia o a tus queridos. El tema de las segundas oportunidades, especialmente con el personaje de Cillian Murphy. Así que estos temas buenísimos que vienen de la mano y se sienten orgánicos con la primera película, también un tremendo trabajo. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí honestamente nada. De verdad que yo me comí esta película, me encantó. Este, quizás me hubiese gustado saber un poquito más, que me hubiesen dado un poquito más de referencia o hints o algo de la mitología de los monstruos. En ese aspecto que mencioné, nos dan aquí y allá, pero me hubiese gustado un poco más. Pero eso soy yo, obviamente, porque quiero saber más de esto. Pero con lo que nos dieron, esto estuvo bien. Soy yo que, pues soy egoísta en ese sentido de que, ostras, hubiese querido saber un poco más porque me gusta eso. Así que, pero en los demás departamentos, otras cosas que quizás pudieron arreglar o hacer mejor. De verdad que, honestamente, no noté nada ni marqué nada cuando terminé de verla. En fin, yo le di cuatro estrellas de cinco estrellas a Quiet Place Part II. Me pareció tremenda secuela a la primera película y salí súper contento, como pueden ver. Así que esta película estrena hoy en cines y si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios, como de costumbre. Y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.